Y bueno, acecha, quiebra, a tricolor. Todos saben lo que pasó. Perdimos contundentemente la elección, reconoció el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el pasado julio. La magnitud de la derrota nos obliga a reflexionar, dicen. Y bueno, vamos a ver qué pasa a la larga con este partido. Por lo pronto, vamos a darles la información precisamente de lo que ellos dicen. Tiene el PRI cartera vencida. Todos saben lo que pasó. Perdimos contundentemente la elección, reconocía el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el pasado julio. La magnitud de la derrota nos obliga a reflexionar, se exhortaba. A dos meses de la histórica derrota, la cuesta se inclina aún más para el tricolor, pues este año enfrenta una cartera vencida de más de un millón de pesos. Así lo dijo el presidente del PRI, Quintana Roo, Manuel Díaz Carvajal, para luego de afirmar que los pendientes económicos menguarán la capacidad operativa del partido en lo que resta del 2018. En los próximos meses, el PRI está obligado a realizar una consulta en la que las bases elegirán al próximo dirigente estatal, así como a los candidatos que contenderán en las próximas elecciones de 2019, en las que se disputarán un total de 25 cargos, 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 por representación proporcional. Las consultas consumirán parte del presupuesto asignado para lo que resta del año, por lo que sostener las estructuras de trabajo político será cuando menos dificultoso, aseguró Díaz Carvajal. A los gastos mencionados se suma el adeudo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, en su resolución INE-CG1035-2018, fijó al PRI Quintana Roo por la cantidad de 29.579 pesos por incumplir en temas de fiscalización. Adicionalmente, a por Quintana Roo, PRI, Partido Verde Ecologista de México, PANAL, como coalición, el órgano electoral le impuso un recargo de 366.062 pesos. A nivel nacional, el tricolor se hizo meritorio de una sanción de 97.647.599 pesos. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Claudia Ruiz Macié, anunció el pasado sábado que quedó suspendida la administración de prerrogativa federal, por lo que se ajustarán los pagos de todos los militantes adscritos a dicho órgano. Entonces, como el PRI pasa por una mala racha financiera y para evitar despidos, se optó por ajustar salarios de los inscritos al partido más longevo del país. Aunque en noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó para el PRI un financiamiento de 13 millones de pesos, poco más de un millón por mes, los desajustes ya mencionados ponen en peligro su salud financiera. Aún más, el mismo día en que Ruiz Macié informó sobre los recortes, embargaron, de manera precautoria, las oficinas del Comité Directivo Estatal para garantizar el pago de medio millón de pesos, más lo que se acumule, a 52 trabajadores PRIistas que fueron cesados en agosto de 2016. Y es que la Junta de Conciliación y Arbitraje ejecutó laudos por despidos injustificados en contra de dicho comité, ocurridos cuando Raimundo King de la Rosa era el dirigente estatal. Las oficinas quedaron desmanteladas y se prevé que el siguiente paso en el embargo sea con las cuentas que administra Lecro, es decir, los más de un millón de pesos con los que cuenta el tricolor cada mes no estarían asegurados. La transformación futura del PRI debe ser del tamaño de su derrota actual, concluía Comité Estatal en el documento Resultados Electorales Quintana Roo 2018. Sin embargo, la prometida transformación se puede ver comprometida por falta de recursos. Bueno, dicen que la derrota es huérfana y en este caso, bueno, después de toda la problemática que tienen ahora el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo aquí en el estado de Quintana Roo, y hay que recordar algo también, el edificio que se encuentra aquí en Avenida Nader, también tiene grandes problemas porque creo que ese edificio era parte del gobierno del estado, entonces ahora hay que ver. Ahora que ya no hay dineros para estarlo manejando y para estar manejando muchas otras cosas que se manejaban, pues ahora va a empezar a salir a la luz muchas cosas. Definitivamente, pero además, como bien reconoce el señor Díaz Carvajal, hablando del Partido Revolucionario aquí en Quintana Roo, bueno, uno de los problemas que están enfrentando en este momento, bueno, pues es todos los laudos de los despidos injustificados que tuvieron en este partido y de que, bueno, pues ahora no tienen dinero para pagar. Entonces, en ese caso, incluso si usted se da una bolsita por ahí, por el Partido Revolucionario aquí en Avenida Nader, va a encontrar, da tristeza porque además está totalmente el edificio desmantelado, no hay nada, o sea, algunas sillas nada más, no hay computadoras, no, o sea, entre los nuevos bristas desmantelaron, desmantelaron ahí parte de lo que se ha partido, prácticamente lo dejaron en ruina. No solamente, no solamente en la votación, sino también en lo físico, ese edificio está totalmente en ruina. Es que en general hay excepciones, hay que decirlo, hay excepciones, pero en general, pues son expertos en eso. Ya vimos cómo se quedaron las oficinas del gobierno estatal, precisamente, Normita, hasta los apagadores de la luz. Pues está pasando lo mismo en el edificio del Tricolor aquí en Quintana Roo, y bueno, en este edificio, pues emblemático, porque finalmente está en el primer cuadro de la ciudad, donde el Brie en sus mejores épocas, bueno, pues siempre lo veías atiborrado de gente. Hoy, hoy es un desierto. Qué pena, qué pena, de verdad. Sí, no hay que repartir. No hay nada que repartir. No estaban ahí por convicción, sino por la repartidera, hoy no hay que repartir, pues no, ni quien sea persona. Sí, sí, no hay que repartir.